Música Duele decirlo, pero hay que decirlo Soy guaireño Es decir, soy guai Y hago las cosas al revés Así que voy a empezar con el final Con la conclusión Si entienden este principio Ya saben la historia final Y hago esto porque Tenemos un nuevo Paraguay Tenemos un nuevo Paraguay Y les voy a hablar sobre ese nuevo Paraguay que tenemos En su mejor momento económico En su mejor momento económico En décadas En décadas Y como nunca En el interés regional Y mundial Es claro que cuando hablo de momento económico Me refiero a un tiempo A un periodo A una etapa Que comprende el 2003 En adelante Hasta ahora 2014 Ese es el momento económico valorado De manera extraordinaria Han pasado O estamos pasando 12 años Continuados Manteniendo la política económica Con la misma dirección Y esa continuidad permite poder decir Este es el mejor momento De la economía paraguaya En un nuevo país En un nuevo Paraguay Han pasado cuatro presidentes Incluyendo la actual Y han respetado La disciplina económica El rigor en términos de la política fiscal Por parte del Ministerio de Hacienda Y el rigor por parte de la política monetaria En el caso del Banco Central Poniendo a buenísima gente Profesionales de primera línea Con experiencia internacional E incluso Con una vocación de servicio Extraordinaria Para nuestros tiempos Esta es la evolución gráfica Que se puede dar Ustedes tienen ahí La parte de estancamiento De empantanamiento Y después tienen un avance Un crecimiento alto Recto Del 2003 al 2014 Noten bien la diferencia Entre un estado de estancamiento Y un estado de crecimiento económico También se pueden tomar Los ritmos promedios De crecimiento económico De todos los gobiernos Para saber El cambio que estamos experimentando Por ejemplo Durante el gobierno de Rodríguez El crecimiento promedio anual Fue del 2,9% Durante el gobierno de Guasmosi 3,7% Durante el gobierno de Cubas Que fue muy breve 0,1% Durante el gobierno de González Macchi El peor gobierno de todos Realmente 0,3% De crecimiento promedio anual Y empieza a cambiar La historia A partir del 2003 Con Nicanor Duarte Frutos Con un crecimiento Del 4,6% Y Lugo y Franco Con un crecimiento del 5,3% Obviamente si yo les pregunto ¿Quieren andar a la velocidad Del 2,3% O a la velocidad del 5,3% Dirán A la velocidad del 5,3% Este gobierno aspira A tener un promedio De crecimiento del 7% No es imposible Pero es difícil Pero con esto también Les señalo La gran tarea Que queda por delante Para este gobierno En términos de alcanzar Sus metas Que son muy Pero muy ambiciosas Del pozo En el que estábamos En el 2002 Al vuelo En el que estamos 2013-2018 Y ya despegamos En muchos sectores 2003-2014 La estabilidad De la macroeconomía Toca suelo Y llega a la gente Con un buen futuro proyectable Haciendo bien las cosas Siempre se habla De la macroeconomía Como los grandes números Que no llegan al consumidor No llegan a la persona Debo decir Con mucha autoridad Que la macroeconomía Los grandes números macroeconómicos Están llegando a la gente Llegan a la gente Imagínense lo que sería La inflación Si no tuviéramos Una política cambiaria Que resguarde Prudentemente La cotización del dólar Para que no suba Escandalosamente O se escape O se dispare La pobreza total Ha caído En este periodo 2007-2013 Según las últimas estadísticas Quiere decir Que la macroeconomía Llega Del 41,2% Al 23,8% Dentro de esa pobreza Está la pobreza extrema Que también ha caído En un 23,2% A un 10,1% Un informe del Banco Mundial Señala que En 10 años Hasta el 2009 467.000 paraguayos Pasaron a constituir La clase media La clase consumista La clase compradora Realmente Y esto también demuestra Con mucho factor El boom del consumo Que estamos experimentando Es una economía Que crece Que produce Y que experimenta Un boom enorme Se ha cuadruplicado Prácticamente El ingreso Por habitante Hay algunas cosas Que yo quiero cambiar En términos de mentalidad Y visión Por ejemplo Estamos acostumbrados A decir Para que el país Salga adelante Para que el país Salga adelante Eso tiene una sensación De que Nada cambia Los problemas Son los mismos Lo bueno no existe Tampoco los buenos Lo correcto Es decir Para que el país Siga Adelante Siga Mejorando Siga Cambiando No tener Esa sensación De estar en un pozo Permanente Y empezar las cosas El Siga Tiene Una interpretación De continuidad Que es sumamente Importante Para nuestra economía Una expresión Del boom Económico Que experimentamos Es el boom De las exportaciones Las exportaciones Han crecido En un 8% Aproximadamente Mientras Las exportaciones Agropecuarias Dentro del total Crecieron En un 11% Casi 82% De todas las exportaciones Del país Proviene del sector Agropecuario Estas son las imágenes Que presentamos hoy Sobre el sector Agrícola Y pecuario Imágenes Que denotan Una altísima calidad De producción Mecanización Genética Transgénicos Estamos alimentando Aproximadamente A 50 A 75 millones De habitantes Con lo que Producimos De foresta Sí Es una de las críticas Que se puede hacer ¿Acepto? Empobrece Bueno Gracias Gracias Esto obviamente Nos refleja también La realidad Hidroeléctrica Pero Aparece algo Novedoso En Paraguay Últimamente Digo últimamente Como parte Del empuje Brioso Tiene que ver Con el Paraguay Corporativo Y departamental Edificios 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 Para oficinas El World Trade Center Es el buque insignia De esta transformación Que está teniendo Paraguay Y que está teniendo Asunción Esta es su imagen Diaria Esta va a ser La imagen nocturna Esto es lo que Vamos a proyectar Al exterior A partir de su construcción También florecen Por así decirlo Numerosas construcciones De edificios De departamentos En un proceso De boom De construcción La inversión privada De 130 millones Del guatemalteco Empresario guatemalteco Que se va a realizar Daría este Blue Tower Con una visión Realmente Extraordinaria De nuestro país Fíjense El secreto De esto Es la continuidad En el cargo De personas Honestas Personas Profesionales De primer nivel Tanto en el Ministerio De Hacienda Como en el Banco Central Ese es el secreto Realmente De la continuidad Económica Y del boom Económico Que estamos experimentando Y de este momento Económico Que es el mejor Que tiene la economía Paraguaya Me refiero a profesionales Sin vinculación Político-partidaria Sino únicamente Dedicados A su función Profesional El nuevo rumbo Tiene la responsabilidad De seguir Con ese proceso De cambio Hay otro cambio Que quiero hacer Pero es un cambio Más de largo plazo Que no es de corto plazo Que tiene que ver Que somos mucho más Consumidores Que ciudadanos De ser Habitantes Pasamos a ser Habitantes Consumidores Quisiera saber Cuando podríamos Pasar a ser Habitantes Ciudadanos ¿Cómo ser gente En un país Donde hay más atrasados Que pobres? Es una pregunta Interesante Digo atrasados Porque no es lo mismo Atraso Que pobreza La pobreza Se puede medir Se puede cuantificar El atraso No El atraso No depende Del ingreso Ni del nivel De vida Un nivel De vida Alto Puede tener Un atraso Mental Desde el punto De vista De su visión Con respecto A las reglas Del juego Económico Nacional El proceso Para ser Gente Es educación Con valores Principios E ideales Educación Con valores Principios E ideales Cuidado Con el paraguayo Destructivo Es el paraguayo Que cuando Estamos frente A un hermoso Día Levantamos Las dos manos Y decimos Que hermoso Día Por Dios Que hermoso Día Soleado Cielo Celeste Y no falta El paraguayo Al lado Que dice Decirle eso A los enfermos Te mató Te mató Te mató Te mató Duele decirlo Pero hay que decirlo Te mata Cuidado con el paraguayo Destructivo No es capaz De apreciar Avances culturales Como el de 420 Arpas Juntas Tocando Es un espectáculo Maravilloso Ahora tenemos Que Terminar Y termino Con el paraguayo Constructivo Con el paraguayo Que construye Realmente Y el paraguayo Que construye En el fondo Tiene esta lógica De pensamiento Esta interpretación De las cosas Para tener El país Que queremos Tenemos que Querer El país Que tenemos Aunque Aunque nos duela Para tener El país Que queremos Hay que Querer El país Que tenemos Aunque nos duela Ese es El paraguayo Constructivo Duele decirlo Pero hay que decirlo Muchísimas gracias Gracias Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina